Ante un rival muy complicado como lo es Cienciano, gracias a Dios el equipo se comportó a la altura, mucho compañerismo, mucha entrega, sabemos lo que nos estamos jugando y bueno, nos llevamos los tres puntos que creo que fueron merecidos para nosotros. ¿Le mete impresión a Cristal con esto y a Melgar también, uno por el clausura y el otro por el acumulado? Bueno, nosotros estamos enfocados en sacar los partidos adelante, más allá de la tabla, como hablamos en la interna, nos enfocamos en nosotros mismos, en salir partido a partido, a jugar una final, sabemos que nos quedan pocos partidos y esperemos con la ayuda de Dios podamos salir campeones y así lograr lo que queremos. Richi, la opinión pública decía que el partido en Cusco, más que importante, era de alguna manera que Alianza podía caer, ¿no? Han caído bocas de alguna manera. Sí, se puede hablar muchas cosas, la verdad, hay muchas adversidades que se nos presentan, pero creo que como les repito, el equipo se comportó a la altura, el equipo sabe que nos estamos jugando muchas finales, allá es una plaza difícil, y el cinciano se hace muy fuerte de local, y bueno, creo que son tres puntos muy valiosos para nosotros. Richi, ¿es de esos partidos que pueden significar un campeonato, el que ganaron ayer? La verdad que sí, lo veo así, conversé con Javier, igual su gol, y dije, estos son unos partidos que te marcan mucho, y bueno, esperemos que se pueda cumplir, ¿no? Y más allá de todo eso, estamos, y yo me siento muy orgulloso de formar parte de este equipo, de muchos jugadores, mucho plantel muy importante, y esperemos que se nos pueda lograr. Es inevitable preguntar sobre lo que ocurrió ayer, y como colegas, claro está, ¿no? ¿Con qué bien que veo? ¿En el Estadio Monumental, la actitud de algunos hinchas hacia él, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, siempre pasa, ¿no? Pero prefiero no opinar de eso, porque, bueno, yo me enfoco más acá en Alianza, y bueno, lo que pueda pasar en la externa ya, es un tema ya. Sucedió con ustedes, perdón, Javi, sucedió con ustedes, porque por ahí escuché que en el Cusco también hubo algunos comentarios desafortunados con temas de racismo. Siempre pasa ya, siempre pasa, pero es fútbol, ¿no? Si no vamos a estar quejando por esas cosas, creo que está de mal, vamos a enfocarnos en jugar nada más, en hacer las cosas bien, y ya más allá de lo que se hable, que pase lo que tenga que pasar afuera. Ya nosotros nos enfocamos dentro del campo, no más. Dime, sobre el partido, el Chicho, me imagino que les dijo, me encanta cuando un plan se realiza, ¿la estrategia le salió a la perfección? Le salió bien al profe, le salió bien, la verdad. Es un trabajo que realizó de la mejor forma, por el bien del equipo, y nosotros dentro del campo, como él dice, lo representamos, representamos a la institución, y lo hicimos de la mejor manera, creo. ¡Gracias!